¿Qué cosas tiene el alma? La vida Me tocó verte partir Cuando menos lo esperaba Cuando te veía sonreír Ganador de mil batallas Un verdadero guerrero Excelente ser humano Cuando usted me quitó el sombrero Y hoy alzo mi voz Aunque no tenga fuerzas Hoy alzo mi voz Aunque no tenga palabras Hoy alzo mi voz Al viento Dejando saber Mis sentimientos Y hoy alzo mi voz Aunque no tenga fuerzas Hoy alzo mi voz Aunque no tenga palabras Hoy alzo mi voz Al viento Dejando saber Mis sentimientos Dios Y aunque estás en mejor vida Tu bella alma Hoy alzo mi voz Aunque no tenga palabras Hoy alzo mi voz Al viento Al viento Dejando saber Mi sentimientos Mis sentimientos Y hoy alzo mi voz Y hoy alzo mi voz Aunque no tenga fuerzas Y hoy alzo mi voz Y hoy alzo mi voz Aunque no tenga palabras Y hoy alzo mi voz Al viento Al viento Al viento Dejando saber Mis sentimientos Y hoy alzo mi voz 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 Y hoy alzo mi voz